Tengo 22 años viviendo. Quería llegar a la Basílica y ver a la Virgen. Y es lo que más nos motiva más, ya cuando vamos llegando. No, la verdad sí es algo complicado, tan solo esta subida de aquí. No, sí está algo pesada, pero pues a darle. No, pues ya hemos venido varias veces, nomás que ahora queremos experimentar en bicicleta realmente. No, pues es que a veces llega el momento en el que ya, ya aquí mero. Pero no, como que dices tú, pues es que ya vine, ya como me voy a regresar. Ahora sí se voy a hacer el esfuerzo, una vez que valga la pena, pues realmente. Mamá y mi abuelita, ellas se venían caminando, entonces como ya no pudo irme vuelta por problemas de las rodillas y todo eso, ya no pudo, entonces mi mamá optó por dar reliquia a los sanjuaneros por lo mismo del frío, el calorcito para que entren en calor y todo eso. Llevamos ya repartiendo entre mi tío y yo lo que es café y panes, ya llevamos cuatro años. Anteriormente pues sí veníamos caminando, pero pues sí se nos dio más por venir a repartir cosas. Desde la una de la mañana, no, doce y media. Traemos desde sándwich, tortas, tamales, arroz, café, canela, cocas, jugos y aguas. Sí, muchas cosas y panes. Sí, ese es el mismo motivo porque como sabes que te pones una friega, como se dice, que es una friega, pues, y luego la mayoría de la gente que vende, la verdad, da muy caro, da muy caro pues las cosas. Entonces por eso nos nació de regalar mejor, en vez de venir a caminar mejor a regalar. Pues más que nada cuando tenías una manda con la Virgen y pues ahora sí que te cumplí el milagro y pues ahora sí que estabas agradecido con ella. Eso es lo que a mí me inspiraba. La devoción, pues, ahora sí como dicen, pues ya la... Sí, de hecho, bueno, mientras siga la tradición será hasta que mis hermanos y yo crezcamos, tengamos los esposos, esposos y continúen los nietos. Es nuestro propósito de que continúe la generación. Ya es por devoción, pues, ya cuando se puede, claro, y cuando no, pues ahora sí aunque quisiera uno, la verdad. A la, empezamos a caminar a las 3 de la tarde. ¿Cómo, cuánto hicimos? Como 28 horas. 28 horas. El récord que fue, fue con Iwapoca hicimos 15 horas, pero pues sí, fue la última vez que vine, ya no volví. Es mi cuñado y ahora sí que ya habíamos venido a pie y pues, ¿sabe qué? Vamos a calarnos en bicicleta a ver qué tal nos va y pues ya, esta es la segunda vez juntos. No parábamos. De León, Guanajuato. Una persona promedio hace a 16 horas a 18. Ya una persona ya más mayor hace de 25 a 30. Yo me aventaba 15 horas cuando estaba bien. Y llega de repente, ¿sabes qué? No, vámonos ahorita, mejor para... Ya pedimos permiso para el sábado, para descansar y, no, pues ya agarramos sábado y domingo ya nomás lo que hagamos de aquí a San Juan y eso ya se regresa uno. Y hay personas que se aventan cuatro días porque, te digo, son posadas, se van un día a una posada, descansan, al día siguiente se van en la mañana y se aventan otra posada, descansan, al día siguiente así se aventan cuatro días. Yo calculo unas nueve horas, de nueve a ocho horas. Sí, también despacio, ya también no andar así medio locos también. Hay ambulancias, hay protección civil y todo. Y por la suerte, la niña cruzó y había todo ese tipo de protección civil y luego la atendieron. A veces ya los riesgos es cuando a veces nos dan a uno como que va a San Juan, te dan un carril ya de preferencia. Pues nada más ahorita el atropello del camión que se nos atravesaron el camino. Pues nada más sería, pues a veces en lo que es la bajada de las cruces, las piedras y ya nada más esto. Sí, no, íbamos en veces como cinco, diez personas. De esas cinco, diez personas llegábamos nomás uno, dos, tres. Porque llegando aquí, terminando la sierra, empieza la carretera y está pesado el camino y mucha gente ya empezando la carretera. Sí, ya a veces uno por querer arrebasar, pues ya excedes el carril más. Te vas para aquí, terminando la sierra, empieza la carretera y hay camiones y ya te pueden regresar para... o te pueden llevar a San Juan o te pueden regresar a tu destino. No, y hay camiones que se dedican a eso, se dedican a llevarte, a traerte y te cobran. Mucha gente no alcanza a llegar y ahí es donde se dedican a hacer ese negocio. Lo que hay aquí es un mito muy grande, es que cuando vas caminando no le agarres la mochila a nadie. ¡Eh! ¿Qué te pasa en la mochila? Sí, hay una que dice que es una... Ayúdame con esta mochila y... Ajá. Que te dicen, ayúdame con la mochila, no le dices a nadie porque es un mito muy grande en que la gente mayor dice y cuenta. Y llegas al templo y que supuestamente ahí la abres y pues son puros... puros huesitos. Que van gente caminando así que te dice, ayúdame con mi mochila, porque de repente ya no la miras y que cuando vas llegando allá que ya no la miras y ya abres la mochila, son huesos de ser un... Sí, en todo el camino nada más vienes viendo a ver quién te da una mochila y quien te la dé, pues mejor no le hagas caso. No le hagas caso y ya te la llevas. Es así, mucha gente te lo puede decir. Que camina más gente muerta que viva. Es un mito muy grande que no les ayudemos con nada porque a veces sí pueden ser personas que han fallecido y así que nos han dicho. Pues es la que más he escuchado que camina más gente muerta que viva. Por lo mismo que varias fallecen y no cumplen las mandas y se quedan a mitad del camino. Pero por lo general a mí nunca me ha tocado eso. Tenemos envinada de nuez entera y quemada de la que gusten. De hecho, una amiga de mi mamá tiene 92 años y se viene caminando. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy llegando y a mi santuario me presionan y voy para atrás. ¡Gracias! Ahora sí, como dicen, a veces se está renegando y todo, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Hemos llegado. Así es, ahí la Virgen también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!